Estamos muy contentos, se acaba de terminar este sorteo de la Copa Galisco, de la segunda fase eliminatoria. Así es que hoy fue realmente un día especial, porque recibimos a las y los presidentes municipales de los equipos clasificados. Y la verdad fue un evento muy, muy bonito y Teajumulco no se quedó atrás con la organización. Demostró que somos muy hospitalarios. Aquí les mostramos nuestra cultura, nuestra identidad. Y aprovechando, pues nos tocó a los ocelotes de Teajumulco contra Acatí. Así es que nos estaremos enfrentando este próximo sábado a las 4 de la tarde de locales. Y después estaremos en Acatí la próxima semana. Saludos. A ver, nos vemos. Gracias.